Desde los grandes peruanos, pasando por la ciudad de Lima, hasta la selva salvaje, nos llega una de las historias de amor y aventura más bellas que han sido escritas para la pantalla, la muralla verde. ¿Pero dónde vas con esta escopeta? ¡Carajo, espérame la casa! El recio actor Julio Alemán, en el papel más dramático de su carrera. Con la presentación en el cine, de Sandra Riva. Y el niño que mereció un premio en el Festival de Chicago, Raúl Martín. ¡Papá, ya está la comida! ¡Voy! ¡Dice que ya viene! Rómulo viene, Rómulo viene, Rómulo viene. No sé por qué te casaste con él. Mamá, en esta casa todos respiraron cuando me casé, hasta el gato. No, no puedo más, llévame a un hotel. Paciencia. Un colono necesita mucha paciencia. Desde ahora las cosas cambian. Pero no una cerveza limpia e inocente. Mi querido Mario, vamos a tomarnos un submarino. La muralla verde, laureada en tres continentes. Como la mejor película, mejor director y mejor actor de reparto en el Festival de Cine de Chicago. Y como la mejor película en los festivales de Panamá, Yugoslavia, Osaka y Barcelona. Querido Adelba, cuando vengas, quiero que hagas el viaje por tierra para que sientas lo que estoy sintiendo yo ahora al entrar en la montaña. Al avanzar por la carretera o por una trocha, parece que tuvieras a cada lado una muralla verde. La muralla verde. Escrita y dirigida por Armando Robles Godoy. La película latinoamericana más laureada en la última década. ¡Naná! 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 Ternura, romance y alegría de vivir. ¡Ven para que vean! ¡Pero qué! ¡Ven y no preguntes! Un pel que usted debe ver con la persona amada.